Como un mecanismo de represión por parte del gobierno, califica la defensora de derechos humanos Vilma Núñez la aprobación de la reforma al Código Procesal Penal con la que se aplicará prisión perpetua por crímenes de odio. Esto se inscribe dentro del grupo de leyes que para usarlas como mecanismo de represión impulsó el gobierno como una forma de amenazar y de amedrentar al pueblo de Nicaragua al que no ha podido detener en su empeño de buscar cómo construir un país democrático. Y él, aunque diga lo que diga, aunque se sienta prácticamente apoyado por las fuerzas paramilitares, por el ejército, por la policía y por sus círculos cercanos de gente completamente descompuesta y sin personalidad, sin principio, está solo y no ha podido de ninguna manera desmontar el propósito de la gente. Por eso es que quiere usar de todo lo que tiene a su disposición para continuar en el poder y seguirse enriqueciendo, que es lo único que le interesa. Núñez además señala que las cárceles del país no cuentan con las condiciones óptimas para aplicar a cadena perpetua. Las cárceles de Nicaragua definitivamente no llenan los parámetros que establecen las normas internacionales de derechos humanos como las de Naciones Unidas sobre el tratamiento del recluso. No llenan ni siquiera los requisitos establecidos en la ley penitenciaria nicaragüense y prácticamente son centros de hacinamiento, son como depósitos de personas. Definitivamente las cárceles no reúnen todos los requisitos que describen, tanto en la Constitución como en las normas nacionales, que deben ser el objeto de una cárcel la readaptación de la persona, porque no se trata de destruir, para eso existiría la pena de muerte, la cual no existe en Nicaragua. Pero prácticamente con esa forma como existen y subsisten los sistemas penitenciarios prácticamente lo que están es matando lentamente a las personas. No llenan ni siquiera los requisitos de las estructuras físicas. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.